Gracias por ver el video. Estamos muy entusiasmados aquí visitándolos porque nos hicimos un compromiso de ayudar al sector educativo como prioritario. Hoy estamos aquí trayendo material para que ustedes puedan tener mejores condiciones adentro de las aulas. Traemos la noticia más importante. Aquí está con nosotros el ingeniero Salim Salomón que es el encargado a partir de ahorita de que la instalación del transformador que ya está aquí en la escuela pueda ya conectarse y activarse. Va a ser la obra ya en este momento, viene su gente, para ser la obra civil, para conectar el transformador y que la red del sistema eléctrico de la escuela pueda funcionar en su máxima capacidad. Nosotros hemos estado muy cerca de toda la sociedad de Boca del Río y de Veracruz, pero particularmente de la sociedad de la educación. Estamos muy comprometidos con fortalecer el sistema de secundarias, de primarias, de maternal en todo Boca del Río porque sabemos que esa es la mejor inversión que le podemos hacer a la sociedad. Es un compromiso y así lo asumo con todo el cariño y con todo el afecto por el reconocimiento que le tenemos a la escuela secundaria número 4. Gracias, enhorabuena y que viva la secundaria. ¡Manzur! 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 ¡ Gracias. Hola, estoy a la orden, me dio mucho gusto saludarlas. Bueno, la verdad es que estamos muy comprometidos, muy entusiasmados, porque este tipo de obras son las que nos llenan de satisfacción. En verdad poder ayudar y gestionar, en este caso la impermeabilización del kinder, que como decía nuestra directora, tiene ya bastante tiempo, había tocado puertas y no se había encontrado la respuesta. Pues nuestro compromiso es este, es realizar una función de la Diputación Federal ampliada. Los fines de semana y el día de hoy, como lunes, estar cerca de las escuelas, cerca de las familias del distrito, para poder seguir avanzando en las gestiones. Hago el compromiso que he venido realizando. Si ustedes me lo permiten, a partir de este momento, Salvador Manzur, el diputado federal, será el padrino permanente ya de la Jardín de Niños Heróico Colegio Militar. Para todas las solicitudes, para las necesidades que les tengan, cuentan con un amigo, con un aliado, para poder seguir avanzando en las personas de la institución educativa de esta Jardín de Niños. Vamos a iniciar el objetivo de la comunidad de todos los niños. ¿Dónde anda? De que no van a estar tiradas basura de casa como tenga. El compromiso es muy grande. muy fuerte, de estar cerca de la gente, de estar cerca de nuestro distrito. Hoy estamos aquí para entregar una pantalla al kinder como un apoyo para esta escuela, así como material bibliográfico. Pero mi compromiso con el sector educativo es mayor. Sé que la mejor forma que podemos apostarle a que la sociedad esté fuerte es desde los jardines de niños, desde las barrigas. Vamos a seguir avanzando. Hago un compromiso aquí muy fuerte, directora y todos los padres de familia. Si me lo permiten, desde este momento Salvador Mansur, el diputado federal, va a ser el padrino de este jardín de niños. El padrino permanente. ¡Adiós! 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 Gracias. Gracias. Gracias.